Tengo la sensación de que nos están cazando ¿En serio? Pinches calamares voladores ¡Ay güey! ¿Qué va a aventar ese cabrón? ¡Ah! Tiene un arco el güey ¿Se inició? ¿Se inició? Sí güey ¡Jajajaja! ¡Para idea que estaba bailando el cabrón! ¡Chin! ¡Nos dieron! ¡Ahí güey! ¡Nos dieron esta madresota güey! ¡Chin! ¡Ah! 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 quien quiere reiniciar qué pasó quien quiere reiniciar nadie ahí dice va a reiniciar sección el princeso si algo ha de haber hecho el princesa entonces voy yo no sé aquí dice esperando el anfitrión y boca es el anfitrión si estamos contigo boca no sin ya de haber dado la opción me dijo hace rato que que por qué no poníamos los marcadores horas antes la ciudad antigua parecía desierta aunque no se había evacuado adecuadamente las dos chicas adelante pensaron que estarían a salvo se equivocaron qué pasó aquí no sé qué nos faltó buscar algo de seguro a cabrón por qué chingados estamos regresando y sacarlo al cabrón a la fregada que chingados estamos regresando esta madre y ahora porque soy yo la chica bueno no te creas no me quejo vean qué cuerpazo tengo güey no más ya está que hay algo atrás o qué debe y miren 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 cómo se mueve mi cabello y que habla el cabrón esta es la chica si ahora le a ver con su permiso me voy a ir a revisar todo lo que tengo en el oscurito ay güey aquí no está tan oscuro mandale un mensaje de vega a ver qué diste por qué tenemos que reiniciar esta parte güey por qué por qué sacamos tres estrellitas hace rato y tiene y tiene ya no más porque le hace falta sacar estrellitas aquí al pinceso tenemos que repetir no en estas circunstancias llegaron algunos viejos es lo que es lo que es lo que le digo el cabrón que hay güey juega con sus novios y nos estropea nosotros las campañas güey van a jugar valiéndole queso a quien quien se jodan el proceso de sacado de logros es que es que larvas con garfios disparen no dejen de sumar eso es las y y y y y Me levanta la cedulón Chíngalo Ahí voy yo, ahí voy yo Ahí voy yo, ahí voy yo Yo tengo dos estrellitas ¿Ustedes cuántas? Entonces ¿Para qué repetimos este pedazo? Ay cabrón, la reacción en cadena Hay una por acá, le ve Pero pues si, ¿por qué no le hace esos berrinchitos a su novio, güey? ¿Por qué uno tiene que andar soportando sus idiosincrasias, güey? Está jugando uno acá más o menos decente y llega a calabaciar todo, güey He visto peores ¡Ay cabrón! ¡Hell! 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 ¡Hell Apenas salió el wey, no chingales, si wey no se glitcho, ahora se esta disparando bien el wey, no se volvió a glitchar el wey Vamos, vamos, a dire, no vamos wey, esta haciendo señales a un avión wey, por acá, por acá, por acá, aca está la esa cosa, ah no Adivinen que encontré y no pienso juntar cabrones, eh Una insignia Exacto, encontré una insignia y el princeso se va a quedar sin ella ¿Quieres que la junta coca? Ande Encontré una insignia coca ¿Quieres que la junta o que se quede el princeso sin ella? No, acagárrala porque yo también la ando buscando Ay, el princeso se salva, no mas porque quieres esa madre wey No mas por eso nos hizo regresarnos el maldito Si, no mas por eso wey No, no, que nada se puede atravesar entre los logros del princeso wey Ay wey ¿Que no me ves? Ay, ay ay 2 veces Pues yo que, la primera vez me hice todo perfecto Y ahora en la Vueltecita Pues no, se me quito Exacto Y todo aquello sobre los tejados Apestaba a muerte Vienes que se ve, cada vez se ve mejor Si, nada más Por esta chica, me quise jugar Gears, mira Y de una quien soy ahora Ah, que el princeso Apenas había munición En esos tejados, y otra vez teníamos Las armas secas Yo tenía 42 Vayanse el diablo Estaba retacado de munición yo Mi arma está seca No teníamos munición Uhhh Pero te va a servir Está vacía No dejan de venir Ay güey yo no quiero esta madre ¿Dónde dejé mi magnum? Y me pasé de idiota De seguro ustedes la agarraron Y se la tragaron como munición No mi magnum Llegan más largas con garfios ¡Enemigos avistados! Uy ese sonido Dame ello ¡Eso güey! ¡Eso me duele! ¡Mueve! ¡Qué pedo que cerró la puerta güey! ¡Ah ya! ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Vamos Kilo! ¡El museo está cerca! ¡Ah! 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 Faltaba muy poco para llegar al museo Por supuesto Matar a Karn requería el sacrificio del robot No me entusiasmaba la idea Pura chamorro Pero ¡Pero qué diablos! Podría construir otro robot ¡No aguantaremos mucho control! ¡Necesitamos evacuación! ¡Eso es el robot! Con tácticas no reconocidas por los datos internos de la CGO Terminante de la descarga River en dos minutos El fracaso supondrá la muerte ¡Buuu! Pues nomás Que aquello montón de armas güey Por eso era probable que nos hubiera puesto algún obstáculo desagradable Con suerte Podríamos superar Las Nasher y Lance Retro ¡Casi llegamos! ¡Qué no! Eso le pasa por ir hasta allá ¡Ay güey! ¡Levantenme pero sin manosearme! ¡Ey! ¡Vámonos a correr! ¡Se abrió una granada! ¡Necesito ayuda! ¡No moriré el suelo de la CGO! Acuérdense que tenemos que irnos de aquí ¡Corran! ¡Corran! Yo estaba corriendo Nomás que pues El Corran, Corran Fue el que se quedó atrás ¡Ay güey! ¡Vamos muchachos! ¡Ya se ve el final! ¡18! ¡Uf! 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 16 güey! Como que me descontaron ¡No! ¡Es que caray! Es en elevada creo güey ¡Ah! Pero... ¿Qué está pensando el chico? ¡Adiós! 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 Y no lo vieron No lo llevará mucho tiempo ¡Cállate, Hendrick! ¿Cuál es tu posición? Estamos apoyando a otra unidad, señor ¿Qué unidad? ¿Se quedaron en la isla como ordené? Coronel, si no lanzamos el misil, morirán todos los que estén en Halvo Bay Teniente, escúcheme atentamente Esa arma la han reservado hombres más listos que nosotros por un motivo Si la lanzan, serán juzgados y fusilados Ya sabemos que la lanzaron, no la hagan de emoción Si no, no estuvieran siendo juzgados, ya, rápido Bien, nos vemos en el juicio, le sugiero que se cubra Sí, 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 dale Vendigo, si va a volar un chingo hacia arriba para luego, luego bajar, güey ¿Qué tanto caminamos? Mira, va para arriba y ahí va otro para abajo, mira Ahí voy, misil Y es el pinche misil trasatlántico Ahí voy a la chingada, cabrones, aquí cerca Bueno, ahí voy para abajo Y usaron al robot como baliza localizadora como para que el misil fijara al robot como blanco Y el robot dijo, aquí estoy Ya Ya me esperaba más destrucción Con razón cuando éramos los Delta, no Omega Siempre se desaparecían el Bird y el... Y el train diario quedaban desaparecidos ¿Se acuerdan que los veíamos ahorita en la campaña y luego no los volvíamos a ver sino hasta dentro de un chingo de tiempo después? ¡Daleve corres para acá!, 1000 Silver A ver.. El Teniente Beas dijo que el pelotón Joeno fue capaz de superar desventajas operativas de Bravo, tras la destrucción del museo Shul Bakak Visibilidad enormemente reducida. ¡Coca! No van a ver ni más. Mira, Roca. ¿Qué, güey? ¿Qué? Si fuera la decisión equivocada, coronel, puede dispararme. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Ya la encontré, güey. Aquí está, mira. Oigan, ¿por qué el debe tiene una estrellita? Porque me porto bien. Y la otra está acá, amigo, güey, córrele. ¿Se me oye bien? Sí. Está vacía. No, no, no. Se tiene que abrir. Ahorita que salgan los monos, ya ahí se abre la puerta, ahí. Y ahí está la otra, güey. Tenemos que avanzar. Sí te escuchamos, Goca, pero tú de nosotros no. Otra vez. No digo a nadie. ¿A poco? Ah, qué carajo. Súbela el volumen. Le subiste el volumen del juego y le bajaste el volumen del chat, güey. No nos oyes. Eso, o nos pusiste mute, güey. Sin municiones. Minche barco, güey. ¡Quítate! ¡Ah, güey, qué pedo! Ah, era mantener. Debe, ven por mí. Cuidate para atrás. Ay, güey. ¡Vongor Paduca al rescate! ¡No, no tomamos prisioneros! ¡Me vieron! ¡No, no, mira el Goca, rostro! Ya valimos. ¡Ay, no! ¡Ay, Goca! ¡Ay, Goca! Ya vieron donde está el princeso, güey. Allá, haciendo aquí, ¿sabe qué, güey? ¡Princesadas, güey! Cosas de princesos. Pero está... ...delineando los... ...los ojos, güey. O cortando las uñas, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Goca! ¡Go! Ah, no, ya la agarraste, amigo. Ya, pero la otra dijiste que no se quede, bro. Tiene que abrir la portecita ahí. No los oigo, no los oigo. Se enchufa el micrófono, cabrón. Sube el volumen de... A ver, es que le mando un mensaje. Ya es mía. Conozco ese sonido. Esos tambores los toca la guardia personal de Carl. Fue lo último que oyeron muchos Gorazinis. Debe, debe. A ver, Gokka, nosotros sí te escuchamos bien. Estamos hable, 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 hable. Pero tú no nos oyes, güey. No sé qué le habrás movido ahí a tu configuración. Supongo que la guerra acabará por convertirme en un pesimista. Mire, Carl tenía que morir. Si fue la decisión equivocada, coronel, puede dispararme. Ahí vengo yo. Le dije a Gokka, voy al baño. Yo también voy al baño, güey. ¿Quién es este Alexis? DZ1. Sabe. Ya los oigo, ya los oigo. Estabas en el canal del juego, ¿verdad, güey? No, no. Tenía bajado el volumen del micrófono. Se bajó ahorita que moví el brazo. Te dije, güey, que por eso le subieras el volumen. Yo voy al baño. El DB fue al baño. Yo también voy al baño. Dale, güey. DZ2. Pongan mis matazones y pues no, ya no, güey. ¿Cuáles matazones? ¿Cuáles matazones? No seas mentiroso, tú nunca haces matazón. Sí, ya, ya le estás escuchando, dale. ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Quítale el brazo! Estás castigado hasta el 720. Dale. Amigo, el prínchecho dice que lo vuelvas, le quites el kit. Dile que soy muy feliz, así, güey, no escuchándolo. Dice que es muy feliz no escuchando las palabras de un prínchecho. ¡Ándale, Gokka! Ya se fue el Gokka, güey. ¿Yo qué? Yo no le tengo que dar. ¡Uh! Tú eres el anfitrión, ahí dice, güey. El Jess es el que está decidiendo, güey. ¡Ah! Dale, Jess. Perdón, sí, cierto. ¡Ah! Dale, Jess, no mames, ya llevamos 15 minutos perdidos, güey. ¡Había polvo por todas partes, polvo y Dios sabe qué más! No podíamos ver ni apuntar... Restos de Locus cremados en la atmósfera cayendo hacia acá nosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno estornudo me aventé, güey, pero con ganas! Aventé todos mis microbios hacia afuera. No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué bueno estornudo, güey! ¡Muy! 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 ¿Quién me aventó esa granada? ¿Qué fue ese explosivo? ¡Ay, la madre! ¿Por qué se bajaron, Bocas? Tú me dijiste que aquí me esperara. ¡Ah, no! La segunda obligada, Bocas. No, yo dije que me esperara, no chingues, Bocas. El DB bien rescatador y que me lo tumban al piso. ¡Ah, qué carajo! Esa es la que termine toda la acción, corres hacia ahí, güey. ¡Ah, ok! Pues yo estaba acá, donde empezamos y... Pensé que si matábamos a Karn, las larvas dejarían de luchar. Supongo que la guerra acabará por convertirme en un pesimista. Mire, Karn tenía que morir. Si fue la decisión equivocada, coronel, puede dispararme. Déjalas aquí, amigo. ¿Qué? Atrás, no, no, no. ¿Y ese milagro que no ponen la neblina esa? ¿Todo bien, no? ¡Ajá! Ahorita empieza... Había polvo por todas partes. Polvo, y Dios sabe qué más. No podíamos ver, ni apuntar, ni siquiera disparar bien. ¡Ah, claro que sí! No podíamos ver, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. ¡Ah! ¡Uy, ya nos va a sacar! ¡Adiós, adiós, Goka! Se ha perdido la conexión con el anfitrión. Fue todo.